Resumanto, reneblinas, no las hemos de olvidar Las malvinas argentinas, llama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes, nuestra enseñanza arranca Pues subajo están los montes y en su azul se piñe el mar Por ausente, por mentido, bajo extraño pabellón Ningún suelo has querido, de la patria la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido? Me renuncia de perdón Ningún suelo más querido, de la patria la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido? Me renuncia de perdón Ningún suelo más querido, de la patria la extensión Rompa el manto de energías, como un sol nuestro ideal Las malvinas argentinas, el dominio que hay contra Ni ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfar Brilleo por aquí en tu dilema, la perdida en la austral Brilleo por, para nuestro emblema, para orgullo nacional Brilleo por, para nuestro emblema, la perdida en la austral Respetuosos y amables con la población de nuestro territorio A los que debemos proteger Si alguien incurre en violación, robo o pillazo Brilleo por aquí en la austral Brilleo por aquí en la austral